Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmos 27, 14. Gracias por acompañarnos en la última lección de Escuela Sabática de este trimestre. Para este repaso, voy a invitar que mis compañeros se presenten y a la vez respondan la pregunta, ¿qué es lo que menos te gusta de esperar? Mi nombre es Ciprián Mojorea y al esperar la comida, así como me ven, me da muchísimo corraje y hambre. A mí me molesta de esperar porque siempre tengo muchas cosas que hacer. Y entonces cuando estoy esperando, siento que estoy perdiendo el tiempo que pudiera invertir haciendo cosas más productivas. Yo cuando me pongo de acuerdo con alguien y no llega a tiempo, pienso siempre que la persona tiene el asunto de que su tiempo es más importante que el mío. Y mi nombre es José Castillo. Mi nombre es Ruth Badilla y a mí lo que menos me gusta es la incertidumbre. Tener que batallar con el no saber qué está pasando realmente me inquieta. Pero la lección de esta semana se llama Espera en el Señor. Para hablar un poco más, vamos a empezar con una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra. Te agradecemos también porque tú nos enseñas cómo esperar en ti. Te pido que ese deseo, esa sabiduría de esperar nos acompañe a cada uno de nosotros. Y que esté presente en los hogares de todos los que van a ver esa lección. En el nombre de tu Hijo amado te hemos presentado nuestra oración. Amén. Amén. Bueno, hablando de esperar, agradezco los comentarios tan sinceros que nos compartieron. Pero, ¿les es fácil esperar? Porque de pronto mencionamos situaciones específicas. Ponernos de acuerdo con alguien o estar en un restaurante. Pero en la vida cotidiana, ¿consideran que les es fácil o les cuesta esperar? A mí me cuesta muchísimo esperar cuando no puedo hacer nada. Mientras que espero cuando estoy como en un restaurante solo. Y no tengo ni con quien hablar. O sea, sí. Pero, por ejemplo, si estoy en mi casa o en mi oficina y puedo avanzar a hacer otras cosas mientras que espero, no me preocupa tanto. En mi caso particular siento que es un tema de expectativa. Si pienso que voy a ir a un lugar o todo se va a resolver rápido, pues al esperar no estoy preparada para hacerlo y me va a incomodar. Voy a sentir insatisfacción. Pero si voy preparada, así como estás mencionando tú, por ejemplo, yo tengo que hacer muchas diligencias en migración. Y eso te puede llevar todo un día. Vas y sabes a qué hora sales, pero no a qué hora regresas. Esa espera, aunque me agota, no me desespera. Porque ya yo voy preparada. La última vez incluso me llevé un libro para colorear. A mí me gusta mucho colorear porque sabía que no podía usar el teléfono en esas instalaciones. Entonces, la preparación que yo tenga a la hora de esperar es la que hace que sienta menos fastidioso el proceso de espera. Para mí es fácil porque sí me molesta esperar, principalmente cuando es con alguien. Pero vivimos en una cultura que inclusive yo a veces llego tarde. Entonces, ya que sabes que va a llegar tarde, pues me estás esperando. No me pasa nada, ¿no? Pero para mí yo puedo considerar que no me es difícil esperar. Recuerdo el dicho popular que dice, quien espera, desespera. Pero también hay otro dicho que dice, el que espera mucho, pues espera poco. Y cuando yo lo escuché la primera vez, nunca lo había, no lo entendía. El que espera mucho, espera poco. Entonces, se los voy a explicar porque a mí también me lo explicaron. Si has esperado ya por un largo tiempo, ya falta menos tiempo por esperar. Entonces, cuando lo veo así, digo, cierto. Entonces, me pasa con mis hijos cuando me dicen que han esperado ya demasiado por algo. No llega un paquete y les digo, bueno, el que espera mucho, espera poco. Ya te queda menos tiempo de espera. Claro, falta menos. Y me gusta realmente cada uno de los elementos que ustedes han dicho. Porque la lección nos mencionaba que esperar, la Biblia nos llama a esperar. Y los salmos no son la excepción. Pero la esperar no es simplemente quedarnos quietos, aguantar, no hacer nada. Sino que nos lleva a cierta acción. Y entonces les lanzo la pregunta, ¿qué es esperar en Dios? Pues yo creo que perseverar, para mí me gusta, porque perseverar es que el resultado está adelante. Y principalmente cuando estoy entrenando para una carrera, que tú sabes que tienes que hacer cierto evento. Y se puede aplicar a cualquier cosa también en el asunto académico. Siempre llevo un proceso. Entonces, mientras estoy esperando poder cumplir el objetivo, perseverar tiene que ver con que hay que estar en movimiento para conseguirlo. Seguir avanzando. A pesar de que no vea la meta. Sí, sí. A pesar de que sepa que faltan muchos kilómetros para llegar. Pero continuar avanzando. Y yo insisto en la preparación. En el tema deportivo, si tú te preparas, entrenas, tienes una dieta, descansas, o sea, cumples con todo lo que significa ir a una competencia, esperarías cumplir los tiempos o alcanzar los cuestos que estás buscando. Entonces, la espera siempre depende muchas veces de cuánto nos hemos preparado en ese proceso. Como decía Oscar, y yo creo que así en la vida, ¿no? Yo les mencionaba ahorita lo que a mí me desespera de esperar cuando no estoy preparada para esa espera. Entonces, si nos preparamos, si tenemos herramientas con las que podemos trabajar, el esperar es una acción, no es una quietud. Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando uno espera por comida, pensar en comida te hace peor. Pero en el contexto de la venida del Señor, mientras que nosotros lo esperamos a Él, anhelando, pensando en Él, nos hace más amena la espera y nos hace cumplir el propósito. Y en la Biblia, en el Salmo 63, da una ilustración muy linda que aquí la hemos visto muy práctica. El verano pasado, cuando la tierra necesitaba agua y dice, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, como tierra seca, agotada y sin agua. Ese anhelo nos conecta con esa meta final y hace que la espera sea mucho más corta o sea más pasajera. Pero me gusta la ilustración que nos daba Taís de cuando tiene que ir a ciertos lugares y se lleva los colores, porque la lección también nos recordaba que tenemos que estar actuando, no solo como estas preparaciones internas, sino acciones a nivel externo. Y nos hacía un llamado hacia la testificación, que nuestras acciones, nuestras obras puedan realmente ir contagiando a otros de ese anhelo de esperar, de esa perseverancia en la espera. Entonces es importante que nos hagamos la pregunta de, ¿qué estoy haciendo de manera práctica para poder compartir con otros y ser un testimonio, un agente transformador en la vida de otras personas también? Y vamos a hacer una pausa para preguntarle al público lo siguiente. ¿Cómo te llena de esperanza el haber experimentado las obras de Dios en tu vida? Me da mucha alegría que es una persona que se preocupa por mí y me ama incondicionalmente. Pues me llena de esperanza por parte de mis hijos, ya que los dos son milagros de Dios, unas grandes historias que podemos contar de ellos. El haber visto a Dios en mi vida, obrando en el pasado, el verlo ahora en el presente, sé que en el futuro Él también estará. Y también al ver lo que dice la Biblia, las promesas y lo que hace en la vida de los demás, me asegura que también seguirá en lo que me resta de vida. Gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas. Y continuamos. Estábamos hablando de esperar. Y en esta espera, en este mundo, nos podemos enfrentar a dificultades que de pronto nos desgastan, que de pronto nos acaban las fuerzas. Y el Salmo 131 nos puede dar una puerta de esperanza. Voy a pedirle a Oscar si puede leer estos tres versículos. Dios mío, yo no me creo más que nadie, ni miro a nadie con desprecio. No hago alardes de grandeza, ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Más bien, me he calmado, me he tranquilizado como se tranquiliza un niño cuando su madre le da pecho. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, pon tu esperanza en Dios ahora y siempre. Qué hermoso el darnos cuenta cómo Dios hace provisión para cada una de estas necesidades. Y me gustaría preguntarles, ¿qué quieren destacar de este Salmo? La humildad, que nosotros debemos ser humildes ante todo. Esa es una de las principales enseñanzas que nos dejó Jesús al estar aquí en la tierra. Y es una enseñanza que nos da utilidad para nosotros adquirir sabiduría. Ser humildes. A mí ese Salmo me recordó toda la historia de Job. Sus lágrimas, sus tristezas, su desesperación, que en ese caso está ilustrada con la del niño. Y el momento cuando él ve a Dios y Dios se le revela y dice que lo que puedo hacerme es callarme ante ti. Esa paz, esa tranquilidad que le dio a Job en medio de todo su sufrimiento, saber que Dios está a cargo de la historia del universo en modo particular de su vida. Claro. Y también resalta el tema del alimento sólido, que nos recuerda la Biblia, que al final es hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús decía, hacer la voluntad del que me envió, en nosotros también está. Y pues finalmente todo esfuerzo evangelístico que tenga que ver con el evangelio, con lo que tenga que ver con la espiritualidad, nos debe de conducir a una acción. La acción es testificar. Todo lo que nosotros experimentemos con Cristo va a ser una bendición para la gente que todavía no lo ha experimentado. Claro. Y recordando esas bendiciones, avanzamos un poco más porque la lección nos hablaba acerca de las gavillas. Hay un salmo que menciona que el pueblo de Israel se alegraba cuando llevaba sus gavillas. Y tal vez ahorita nosotros esto no nos conecta tanto porque no tenemos una realidad tan agrícola de pronto. Pero había una época especial donde el pueblo de Israel llegaba y llevaba el fruto de las cosechas, lo que había producido en sus diferentes acciones. ¿Y por qué esto era tan importante para ellos? Bueno, como mencioné en una lección anterior, mis recuerdos más bonitos son del pueblo de mis abuelitos. Y allá sí era un pueblo agrícola. Y a mí me ha tocado estar con mis abuelitos trabajando en el campo. Y saben, es toda esa espera porque hay solo un día o dos días o tres días de la cosecha. Pero para ese día, para que ese día sea maravilloso, uno trabaja casi un año entero. Porque para sacar el trigo, por ejemplo, allá ponen desde otoño, ponen en la tierra para que pase el invierno con todo frío adentro. Empieza a salir para que apenas en la primavera, en verano, perdón, lo puedan cosechar. Igual con las uvas. Y siempre cuando están las frutas, el trigo, pues es la alegría de ver el fruto de tu espera. Pero no solo de la espera, sino también del trabajo que uno lo hace. Y que la tierra da sus frutos es una de las bendiciones más grandes de Dios hacia nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué buenos días! Y ahora me es inevitable recordar lo que nos enseñó la maestra Thais en su frase. Porque esa espera, viéndolo así en cuestión de meses, el poder obtener el alimento cotidiano, tener que pasar por un proceso tan largo, no es sencillo. Y la lección nos recordaba que las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. Qué maravilloso pensar que las circunstancias difíciles que pasamos hoy día va a llegar un momento en el que ya no va a existir. Y incluso vamos a entender esos por qué y para qué de todo esto que estábamos pasando. Ayer uno puede ver el tema de la agricultura desde adentro, desde lo que siente una semilla. Si tú fueras una semilla y estar en un lugar tan oscuro y te pongan allí a pasar el invierno donde no ves a nadie y de repente empiezas a romperte y empieza a salir de ti algo y entonces cuando tú sientes que no te moriste por la oscuridad pero entonces ahora te estás muriendo porque te estás rompiendo, pero es que cuando comienzas a ver la luz y comienzas a crecer. Entonces yo cuando estudiamos el tema de la agricultura, lo puedes ver como el agricultor, pero también lo puedes ver como la semilla. Entonces aunado a lo que tú estás diciendo, esperas para algo mejor. El dolor, el sufrimiento, la incomodidad de estar puestos los pies en un lugar que no es nuestro, es temporal, tiene un tiempo final. Va a haber un tiempo mejor. Claro, y dentro de esa esfera, como ya nos dimos cuenta que no es una esfera inactiva, podemos llegar a cansarnos y dentro de este proceso que nos mencionaba la maestra Teis que tenemos que pasar, desgasta. Yo no sé, el profe, por ejemplo, cuando se prepara para esos maratones, ¿cuán cansado puede quedar? Solo que el proceso, digamos, antes de empezar un maratón, ¿cuántas veces experimenta usted cansancio? Hay una frase bien, bien, que yo les recuerdo también a los muchachos que entreno para que corran, que es todo lo que sufres en el entrenamiento lo vas a disfrutar en la carrera, pero si no hiciste la preparación adecuada es muy pesado la carrera, porque inclusive la gente que sí se preparó te pasa y tú quieres llevarles el paso a ellos también, pero no hay manera porque uno no se preparó de eso. Ahí es la verdad de la verdad. Y qué bonito es darnos cuenta que Dios para todo hace provisión. Él sabe que nuestras fuerzas son chiquitas. Él sabe que después de ocho horas de una jornada de trabajo estamos anhelando descansar. Y dentro de esa espera está también el sábado. Qué bonito es darnos cuenta que podemos tener un descanso dentro de cada semana. Es que ni siquiera es como, no, espérense al final para descansar, ¿no? Cada semana podemos hacer una pausa y retomar el aliento. Y la lección nos llevaba a contemplar en el Salmo 92 diferentes aspectos que nos recuerdan, no solo del sábado, sino en el tema de este descanso completo. Y me gustaría preguntarles si alguno quiere resaltar algo especial de ese Salmo. Me gusta resaltar el poderío de Dios. Un Dios creador, un Dios que como dice el Salmo 92.1, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, porque el Señor es el creador de todo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Encontrarnos con el Señor y darle gracias por lo que nos ha dado, la respiración, el vivir, el poder despertarnos en la mañana, despertarnos en la tarde, el poder tener una pausa en la semana para tomar fuerzas. Es lo mejor que nos puede pasar. Creo que todo es un regalo de Dios. Yo he escuchado muchas veces de mis hijos decir, gracias a Dios es sábado. Claro, y para continuar hablando sobre el Salmo 92, vamos a preguntarle al experto lo siguiente. ¿Qué gran esperanza se nos ofrece en el Salmo 92 y cómo podemos incluso ahora consolarnos con lo que dice? El Salmo 92 presenta algunas verdades muy importantes y nos habla acerca del sábado. De hecho se llama el Salmo del sábado. Quisiera leer algunos versículos. El primero dice, Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El dos dice, Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Pues bueno, está dedicado al sábado decíamos. En él podemos encontrar que ensalza a Dios por todo lo que ha creado, por toda su creación. Y esto lo podríamos colocar en un plano del pasado, o sea, lo que ya hizo. Y por sostener también, habla el Salmo, sostener el mundo en el que vivimos. Y eso sería en el plano del presente, en la actualidad. Y sobre todo también apunta hacia el futuro, en la esperanza final que todos tenemos de tener paz y un orden divinos para siempre. Bueno, por eso este Salmo nos presenta la gran esperanza de salvación, que podemos gozar todos en este mismo momento. Que todo lo que pasa en nuestro mundo es parte del plan de Dios. Y es para prepararnos para el futuro. Voy a leer otros dos versículos del Salmo 92, el 12 y el 13. Dice, Bueno, esto anuncia o apunta hacia el plano del futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar. Que los justos, el justo dice que florecerá. Y de una forma poética nos dice, pues será muy prosperado, será muy feliz y podrá vivir por la eternidad. Qué hermoso, ¿no lo crees? Muchas gracias al experto por su respuesta. Vamos a continuar con el estudio, llegando ya a la última sección de este segmento. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es la mañana que todos esperamos? Porque esto nos lo recuerda el Salmo 30, en el versículo 5 que dice así, Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará ya el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Por qué ustedes anhelan esa mañana? Yo siempre, cuando dirijo un himno que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, me conmueve mucho, porque para mí sí me afecta mucho el hecho de que haya gente, o sea, la discrepancia solamente por el lugar donde naciste. Y hay gente que sufre mucho, y el sufrimiento igual no conoce clases, pero ni razas, ni género, pero las personas vulnerables a mí me dan mucho sentimiento. Yo esperaría la mañana porque ya queremos ir al cielo y que se acabe el sufrimiento. Claro que sí, yo pienso en que cuando llegue ese momento voy a poder estar con los seres que han descansado, especialmente mi papá, y eso me llena de esperanza. Desde pequeño, cuando escuchaba sobre la segunda venida, un niño pequeño pues no tiene una vida así tan fea, decirle que ya quiero que se acabe ese mundo e irme a otro mejor. Pero lo que sí tenía mucha empatía y sigo teniendo con toda la naturaleza, con todos los seres creados que están sufriendo, todos los animales, toda esa maldad que el mismo pecado trajo en ese mundo. Y si podemos ver los humanos sufriendo de cierta manera, ellos tienen cierto control, cierta decisión, pero los animales al final de cuentas están muy, muy limitados. Y el sufrimiento de esos seres que ni siquiera pueden expresar que están sufriendo me conmueve profundamente. Claro, yo pienso en tantos personas, tantos personajes, decimos a veces, que vivieron en siglos pasados, que hicieron cosas extraordinarias, pero tuvieron vidas así como las nuestras. Qué interesante va a ser sentarse a tener esas conversaciones de cuéntamelo. Leí apenas unos cuantos versículos sobre ti y me emocionó. Cuéntame cómo fue tu vida. Y lo bonito es que hay cantos que nos recuerdan que vamos a tener una eternidad para contar cuántas maravillas hizo Dios con nosotros. Y creo que de eso se tratan los salmos. Hemos visto lección tras lección que los salmos nos sirven como oraciones, los salmos nos sirven como cantos, los salmos nos sirven para hacer una reflexión personal, para examinar nuestras vidas, pero también para conectarnos como hijos de Dios, sin importar la nacionalidad, sin importar el lugar. Y qué maravilloso ha sido estudiar cada una de estas semanas juntos. Pero yo sé que hay algunas personas de las que nos ven que tal vez se perdieron alguna lección, tal vez no estudiaron una semana. Y yo quisiera que aprovecháramos un último momento para comentar cuál fue la lección que más nos gustó, más nos impactó y por qué. Yo voy a hacer publicidad a la lección número 8 y si no lo has visto, vuélvelo a ver. O si la viste, vuélvelo a ver otra vez. Que habla sobre la sabiduría en los salmos y cómo Dios, por medio de esa poesía, nos enseñó muchos valores que nos pueden ayudar no solo para llegar al cielo, sino también para tener una mejor vida aquí en la tierra. Yo quiero pensar que todas las lecciones han sido, en mi caso, un aprendizaje total. Porque había muchas cosas que no había estudiado y aprendí mucho este trimestre. Creo que aprendimos juntos. Y me gusta pensar en Dios como un Dios soberano y protector. Un Dios que me da esperanza. Cuando repasaba esta última lección, esa palabra esperanza la escribieron los autores como una llama. Y para que esa llama, todos sabemos que una llama puede apagarse. Y para que la llama de la esperanza no se apague, hay que alimentarla. Alimentarla del estudio, alimentarla con la oración, alimentarla con la acción del testimonio. Entonces, he aprendido este trimestre que debemos estar confiados en el Señor, con esperanza, pero en movimiento. Y a mí, pues, claro, soy músico. Por lo tanto, la lección de la semana pasada, la lección 12, Adoración Sin Fin, se la recomiendo muchísimo. Da muchos consejos acerca de cómo nos aproximamos a Dios, de qué manera es la mejor forma de adorarlo, de alabarle. Y también, inclusive, consejos, qué no hacer para que nuestra adoración sea deficiente. Claro. A mí me sorprendió cómo los salmos tienen de todo para todas las necesidades y todos los gustos, pero a veces los tomamos como si fueran tan superficiales. Pero nos dimos cuenta que hay profecía, nos dimos cuenta que hay historia, nos dimos cuenta que hay tantas enseñanzas para nuestra vida hoy. Y en particular, la que de pronto más me conectó fue tal vez por mi naturaleza humana que a veces tenemos preguntas que hacemos a Dios y sabemos que en esta vida no vamos a tener la respuesta. Preguntas sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre las injusticias. Y no sé cuántos de ustedes han sentido como que esta tierra no es su hogar. Y en la lección 5, cuando hablamos cómo cantar la canción del Señor en la tierra extraña, nos mencionaba eso. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos simplemente de paso. Y qué bonito darnos cuenta que Dios ha hecho provisión para todas nuestras necesidades y una forma de ello es lo que se escribe en los salmos. Y para... Ruth, quisiera agregar, cuando estudié teología tenía muchas preguntas sin responder. Y al leer los salmos me encantaron porque en esos David puso todo su corraje hacia las cosas que le pasaban mal, todos sus... Incluso deseos de que sus enemigos se muerran. Puso todos, todos sus sentimientos contradictorios que a veces lo tenemos. Pero ¿qué hizo con ellos? Los puso ante Dios. Y es una solución a muchos de nuestros problemas. Venir a Dios con todo lo que sentimos. Sí, también estaba pensando en una lección que estudiamos cuando nosotros veíamos a ese Dios soberano, todopoderoso, grande, creador del universo y al mismo tiempo ese Dios que se acerca a nosotros y está allí para ayudarnos como un pastor, para ayudarnos como el buen Dios que quiere estar cerquita y por eso el Dios que territorialmente también permitió que físicamente el pueblo estuviera cerca de Él. Eso me gustó también de los salmos. Y pues bueno, yo me quedaría con de toda la lección de que los salmos son una escuela en la que uno nunca va a acabar de aprender y nos construye el carácter pero fundamentado siempre en la palabra de Dios. Queremos finalizar invitándoles para que el estudio de los salmos no acabe aquí. Terminamos una lección completando un trimestre pero este estudio personal queremos que lo sigan manteniendo todos los días hasta que Cristo venga. Gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!